Nos vamos a ir a Resistencia Chaco, esta es la calle Vedia, al 300. Tres amigos que se van caminando allá, bueno, se van al fondo, tres amigos salen del boliche. Ya había amanecido, pasa una moto, dos, tres. Tres motos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince motos, dieciséis motos, diecisiete. Es impactante este robo Piraña en Chaco, eh. Diecisiete motos, conté, más las que quedaron atrás. Y hay una imagen brutal, porque fíjate, a uno de los chicos lo terminan golpeando, cae la cabeza contra el asfalto, otro cae en la vereda. Yo te digo la verdad, hace mucho que no, mirá que hay violencia en todos lados, pero que un ataque planificado con diecisiete, dieciocho motos y veinte personas no se puede impedir. Cuando contás las motos y ves la cantidad de delincuentes, asaltan a tres chicos. Le pegan a tres chicos para sacarle los teléfonos celulares. Ahora mirá, mirá, ahí vienen los chicos corriendo, mirá, las víctimas. Fíjate, fíjate cómo les pegan. Y mirá este, mirá este que viene corriendo. Mirá, 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 mirá. O sea, le pega, no lo mata de casualidad. No golpea la cabeza contra la vereda, el cordón, fíjate que ahí justo hay un cantero. No le pega la cabeza contra el cantero de casualidad. Yo lo que me pregunto es, ¿hay cámaras de monitoreo? Porque la empresa que prestó este video, en realidad que entregó el video, es una de las empresas de seguridad que custodia o monitorea parte de resistencia. Se ve que está dividido en zonas. Lo que me pregunto es, ¿se puede impedir un robo así? Y no sé si lo podés impedir porque no vas a pensar nunca que veinte motos con veinte delincuentes van a asaltar a tres chicos. Pero después sí podés proceder. O sea, inmediatamente después del robo tenés que actuar. Un operativo Cerrojo, Centro de Resistencia, BD al 300, BD y Salta, el cruce de calles. Ahora, yo imagino que esta actitud no la tuvieron para con tres chicos que salían del boliche. ¿Habrán robado a varias personas? ¿Qué buscaban? ¿Teléfonos celulares? Ahora, pero de esta forma, la verdad es que hace rato yo no, por lo menos yo no veo. Y eso es como mostramos videos, ¿eh? Todos los días acá en BDA. Bien Federal mostrando todo lo que pasa en todo el país. Esto en Resistencia, provincia de Chacán. Impactante la imagen, ¿eh? Impactante. Estamos al horno, ¿eh? Es lo que está pasando en el país, hay mucha violencia. Estamos al horno. Lo venimos mostrando hace rato. Hay mucha impunidad, básicamente. Además, y no funciona nada. No funciona la justicia, no funciona la policía, no funciona nada. Hay mucha impunidad. La política tampoco funciona. Bueno, bueno, eso, digo, por eso no funciona la política, este es el resultado. Sí, estamos en manos de, no sé. ¿De los delincuentes? Sí, sí. En todos los ámbitos. Lamentablemente.